¿Qué es para ti vivir de internet? Que es una gran pregunta, o sea Yo les voy a preguntar primero, aquí Los que están acá, ¿cuántos ya han comprado Algún curso en la vida que no les funcionó? Pongan uno Para que veamos que es una realidad de siempre O sea, ustedes compran un curso Y probablemente era para mejorar su vida Para tener ingresos, para aprender algo ¿Cierto? Que era obviamente para generar dinero ¿Cuántos de aquí han hecho eso? Uno para sí, dos para no Entonces, en ese punto Cuando te das cuenta que es una realidad Ahí, lo pueden ver ahí Es una realidad normal el día de hoy Porque el acceso a la información Está tirado El acceso a la información está aquí Pero de repente, pregúntate ¿Cuántos cursos has comprado y te dejaron? Partiste en el punto A Y te dejaron en el mismo punto A pesar de que era una información brutal Gigantesca, buena, había de todo Pero llevamos un año, quizás Y todavía estás en el mismo lugar ¿Qué puede ser eso? Y después uno empieza a cuestionarse Y decir Puta, de repente soy yo Es mi culpa ¿Cachai? Y no es tu culpa La verdad es que De la forma que te lo han vendido O de la forma que tú caíste Porque el vendedor entendió Que tú estás en un proceso de transformación Y yo te voy a ayudar a transformarte Pero en realidad No te transformaste Es donde está el error ¿Cierto? Entonces, ok Cuando yo digo Quiero comprar un curso De, no sé Vivir de internet O un curso que me va a permitir Generar dinero para mí La pregunta es ¿Para qué lo haces? ¿Cierto? ¿Lo haces para generar dinero? ¿O lo haces para vivir? De lo que genera ese dinero Es una hueá muy diferente O sea Planteatelo de esta forma Yo digo Ok, compro Quiero vivir de internet ¿Qué es vivir de internet? ¿Generar dinero? ¿Ver monitos? Yo siempre digo Bueno, yo quería Vivir y ver monitos Porque me encanta ver monitos Y me gusta sentarme con mi crío Y ver monitos Y jugar Y armar monitos Ahora armo de esto Este es mi nuevo hobby ¿Cierto? Armo robotsitos De muchas piezas Ahí atrás se ven varios entremedios Los que han visto Ya, eso es lo que hago ahora Junto con mi crío Y lo hacemos Dos, tres, cuatro, cinco horas Entonces Para lograr eso Uno tiene que tener ingresos Porque tú no te podés sentar A hacer algo Y que la olla se llene sola ¿Cierto? De alguna forma Tenés que ir a comprar Las cosas de la mañana O lo que se yo Las compras del supermercado Poner el pancito en la mesa Y para eso tenés que tener plata Entonces La plata O el dinero Nunca debe faltar Y uno Evidentemente Se pone en esa situación Y empieza a Pensar que Necesitas estas cosas Necesitas hacer Necesitas generar Necesitas vivir de esta cosa Porque es una oportunidad muy fácil Y hoy Ven aquí Incríbete Porque yo te voy a hacer que No sé En un mes ganes Lo que has ganado En toda tu vida Entonces Estos detalles Yo pongo ver monitos Porque yo también Creí lo mismo En algún minuto Después lo fui entendiendo Después fui entendiendo Porque yo dije Si yo quiero ver monitos Debo tener un negocio O debo tener algo Que me genere ingresos Pero Me centré en crear Tiendas de drop ¿Cierto? Me centré en crear En ese minuto En ese minuto Porque ya hacía Coaching de ventas Y bla 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 Crecimiento exponencial Que es la hueá que me he dedicado Toda la vida más Trabajo con clientes Entonces Dije Ya vamos a explorar El dropshipping Y me puse a hacer drop En ese minuto Pero Mi ideal era Oh voy a hacer dinero Para ver monitos Ese era mi ideal Ese era mi ideal Yo dije Voy a hacer dinero Para ver monitos Pero En el camino Te vas dando cuenta Que no es tan así Porque ese ideal Te sirve Ese ideal Te ayuda Te empuja Pero en realidad Lo que tú quieres Es que esa fuente De ingreso Genere Para que tú hagas Realmente lo que quieres hacer Es una forma distinta De ver No es que yo quiera Sentarme a ver monitos Sino que Tengo que tener Una fuente de ingreso Que genere Tanto Como para que yo tenga La capacidad De hacer lo que quiera Esa sería Vivir de internet Entonces Si tú quieres O compras un curso De drop Te van a enseñar A hacer drop Pero no te van a enseñar A hacer dropshipper Y vivir de eso Porque te gusta Se supone Si tú compras Un curso de facebook Te van a enseñar A hacer campañas Pero no te van a enseñar A ser un marquetero Si tú compras Un curso de e-commerce Te van a enseñar A manejar tu tienda Y que tenga más ventas Y que pueda vender más Por internet Pero no te van a enseñar A ser ¿Cierto? El dueño De una tienda O el vendedor De la tienda Y ahí es donde Se genera el problema Porque vivir de internet No es saber trading No es saber drop No es saber community manager No es saber No Vivir de internet Es simplemente Ser feliz Haciendo la hueá Que tú quieres hacer Y que más encima Te paguen por eso Ahí es donde cambia Totalmente La forma de pensar Y la forma de ver La vida La forma de actuar Frente a lo que tú estás haciendo Porque cuando tú te planteas Que vas a hacer lo que tú quieres hacer Y eres feliz Yo te digo Yo te digo Ok Yo me pongo Yo me pongo mi disfraz aquí Y quizás Ustedes nunca me han visto Vendiendo y todo lo demás Pero ponme un caso Y te vendo una piedra Si quieres O sea pongo lo que sea Y te voy a persuadir Te voy a jugar con eso Y vamos a verlo De distintos tipos de ángulos Para que te puedas emocionar Con la piedra Tal como me gusta escribir Con esa pasión Lo voy a hacer siempre Con lo que sea Que esté haciendo Entonces a mí me encantaba vender Entonces aquí dije Vamos a hacer esta diferencia Vamos a vivir de las ventas Y puedo vender lo que sea ¿Se entiende? O sea Cuando yo digo Voy a vivir de las ventas El universo se amplía para mí Ya no es simplemente vender cursos Tengo una comunidad Cursos Comunidad Consultorías O asesorías Todas esas cosas Ya prácticamente no las hago Pero si tú vas viendo Voy creando una rueda Sin que te des cuenta Porque tengo una habilidad Mi habilidad es Enseñar a vender Así que te voy a enseñar A vender a ti Para que tú puedas vender Lo que tú quieras Independiente de lo que sea El problema está En que no sabemos Qué mierda es lo que nos gusta El problema está En que Viene alguien y dice Este debería ser Tu propósito en la vida Es generar dinero Tu propósito en la vida Es tener tranquilidad Y uno se la compra Dice Oh sí Yo quiero tranquilidad Y bla 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 ¿Te has dado cuenta Alguna vez Si la tranquilidad Te hace feliz? Que es la parte difícil De entender De mezclar esta cosa Del ser con vender Porque puta Para comer Necesitáis tranquilidad No podéis comer Intranquilos No podéis disfrutar No podéis saludar A tus hijos Intranquilos Hay lapsos en tu vida Que estás tranquilo Y no la puedes mantener Que es otra cosa Pero no es que la tranquilidad Sea un motor Para hacer las cosas Lo único Que te es motor Para hacer las cosas Es que te sientas feliz Haciéndola Y qué mejor Que te paguen Por eso O sea Es como El ejemplo Yo siempre trato De hablar desde el ejemplo O sea Hoy día Yo me siento acá Y me encanta Sentarme acá Y no lo hago Porque YouTube Me paga O sea YouTube me está pagando Mil dólares Oh bacán Pero llevo un año Haciendo live Y ok Hoy día Se conectaron 200 personas Aquí en sala Maravilloso Muchas gracias Para todos los que están acá Generan algo Para mí Ahora no todavía Porque este video No está monetizándose Pero después Oh cuando entran a mirar Y van a decir Oh mira tanta gente Tiene 2000 visitas Listo Parte del negocio Porque yo ya entendí Cómo funciona ese negocio Y empiezo a hacerlo venta Entonces Yo me siento acá Y maravilloso Tengo Un 26% Que yo voy midiendo De personas que se inscribieron En el programa Hacer vender y emprender Los demás están acá Porque son parte De mi comunidad Plan despega Y véanlo así Por favor Los muchachos Que ya son parte De comunidad Plan despega Escriban uno ¿Por qué? Porque eso es lo que genera Comunidad Y ellos Están dentro de la comunidad Pagaron ¿Cierto? Son parte de lo que nosotros somos ¿Y por qué? Porque yo entendí que Para vivir de internet Tenés que vender Y vender todos los días Y yo ok Tengo mi plataforma De cursos gratuitos Tengo la comunidad Tengo consultoría Entre medio Los muchachos Que requieren Un poquito más de ayuda Pueden recibir ¿Cierto? Los muchachos Que quieren algo más rápido Pueden recibir también Un programa express Entonces al final Eso es generar dinero Y adivina Yo soy feliz Haciéndolo Y ese es el resultado El resultado es que No es que yo sea Un gran vendedor O que esté generando Aquí con ustedes No, el resultado es que Yo estoy siendo feliz Haciendo esta weá Y me siento acá Y sin sentarme Y venderte Y decirte ¿Sabes qué? Ven, aquí está mi oferta Entra, plan despega La venta se produce ¿Por qué? Porque yo decidí Vivir de esta weá ¿Por qué? Gracias.